Hola, mi nombre es Arey Guadalupe González López, represento al estado de Guanajuato y gané medalla de oro en la categoría de más de 59. Hola, yo soy Ana Sofía Guevara Ramírez, vengo representando al estado de Tamaulipas, gané oro en estos Juegos Nacionales en la categoría de menos de 55 kilogramos. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te fue o cómo te sentiste en la competencia? Muy bien, la verdad me sentí muy confiada, me sentí tranquila. ¿A ti cómo te fue? Muy bien, los combates estuvieron muy padres, muy cardíacos y muy bonitos. Y cuéntame, ¿cómo ha implicado esto para tu carrera deportiva? Mucho, porque ya voy a mirar al mundial y esto es más para mi preparación, para llegar al objetivo que yo quiero. ¿Y a ti? Muy bien, fíjate, la verdad se ha influido mucho ya que fue muy importante este torneo para mí, porque el año pasado quedé en segundo lugar y pues ahora me quedé como campeona de la categoría, entonces estoy muy feliz. Qué padre, a mí me encanta la técnica hacia arriba, tus patadas, cómo la haces, la haces muy padre, me encantan. Ay, gracias, igualmente a mí me gusta mucho tu cat, cómo manejas la distancia, cómo las mantienes a raya, está genial. Gracias, muchas gracias. Me siento muy alegre por haber llegado a ese nivel, a representar a mi país, México, y estoy muy feliz por llegar a ese nivel donde voy a poder competir con otros países y ya. Yo me voy a sentir muy orgullosa de representar a mi país, de poder llevar ahí en el uniforme México, o sea, va a ser una experiencia muy, 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 muy padre, la verdad. Para mí el reto más grande es superarme a mí misma, entrenar en mi doyang cada día más y más, más fuerte, con muchas ganas de ganar, con hambre de ganar y ser la mejor, no solamente del país, también del mundo en sí. Pues para mí mi reto más grande es conmigo misma, por, pues, la mente, pues, es muy poderosa, entonces, estar entrenando en mi doyang y estar entrenando también psicológicamente también es un gran reto. Y, pues, para un día poner el nombre de México en alto. Eh, no te rindas. Hay una frase que a mí me encanta que es, la fe en ti mismo y la disciplina alcanza cualquier meta. Y sé que con eso puedes hacer todo. Pues que nunca abandonen sus sueños, que les sigan echando ganas, que si pierden no importa, vuelve a entrar y dar lo mejor de ti. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Felicidades! Gracias, igualmente.